Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión extraordinaria del año 2022 del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En las instalaciones de la Sala de Juntas de la Oficina de Sala de Regidores en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 13 horas del 13 de mayo de 2022, celebramos la tercera sesión extraordinaria de este Comité de Transparencia, convocada por la licenciada Marta Gómez Villegas en su carácter de Secretario del Comité. Procedo a tomar la asistencia de los integrantes de este Comité de Transparencia. Licenciado José de Jesús Landeros Cortés en su carácter de titular del órgano interno de control. Licenciada Marta Gómez Villegas, jefe de la Unidad de Transparencia, quien funge además como secretario del Comité de Transparencia. Presente. Y en esta ocasión un invitado, el licenciado Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo. Presente. En virtud de la asistencia de todos los que lo componen, declaro la existencia de quórum y abierta la sesión de este Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatitlán, proponiendo el siguiente orden del día. Lista de asistencia. Dos, lectura, análisis y en su caso aprobación de la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO relativa al expediente ARCO-03-2022. Tercero, asuntos varios. Y cuarto, clausura de la sesión. Someto el orden del día a la consideración de este Comité, por lo que en votación económica le solicito, si lo consideran a bien, autorizarlo. En virtud de la unanimidad, se considera entonces autorizado. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura, análisis y en su caso, aprobación de la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO relativa al expediente ARCO-03-2022, solicito a la secretaria técnica de este Comité, quien se desempeña como jefa de la unidad de transparencia, que exponga el desahogo a lo relativo del punto 2 de la presente sesión, por lo que le cedo el uso de la voz. Buenas tardes. Gracias, presidente. Trámite de derecho de ejercicios ARCO. El expediente ARCO-03-2022. Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente ARCO-03-2022, sobre la existencia de la información solicitada y la procedencia, en su caso, de la solicitud de derechos de ejercicio ARCO del ciudadano solicitante. Los resultados, primero, que con fecha 29 de abril del presente año, se recibió vía correo electrónico la solicitud de ejercicio de derechos ARCO del ciudadano solicitante, mediante la cual requiere el acceso de su información confidencial, misma que a la letra C transcribe. Buenos días, les saludo cordialmente. De la manera más amable, solicito copia simple de los comprobantes de nómina de cuando labore en el ayuntamiento, desde la primera quincena cuando ingresé hasta la última que me corrieron. Segundo, que dicha solicitud fue registrada con el expediente ARCO-03-2022, dado el control interno de la Jefatura de la Unidad de Transparencia, lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 58, numeral primero de la ley. Tercero, una vez analizada, se advirtió que cumplió con la totalidad de requisitos que señala la ley, asimismo que este sujeto obligado es el competente para su atención de conformidad con los artículos 53, numeral primero y 54, numeral primero de la ley. Los considerandos en el punto 5, respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos ARCO. Por así permitirlo, el Estado procesal, con fundamento en los artículos 59, numeral primero y 60 de la ley, se da respuesta a la solicitud que hoy nos ocupa en sentido procedente. Bajo ese contexto, se autoriza la reproducción y entrega de las copias simples de las nóminas remitidas por el oficial mayor administrativo y que van en un total de 71 hojas. Las primeras 20 hojas sin costo alguno, con fundamento en lo previsto por el artículo 25, numeral primero, fracción 30 de la ley. Asimismo, del resto de la información consistente en 51 hojas, previo pago por el monto de costo previsto en la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, para el ejercicio fiscal 2022. Lo anterior en versión pública, es decir, con los datos personales protegidos, como lo es nombre, firma, monto y demás análogos, cuya titularidad corresponde a un particular, de conformidad en lo previsto por los artículos 19, numeral 2, 21, numeral primero, fracción del 1 al 25, fracción 27 y 26, fracción cuarta de la ley de transparencia local. El 3, la fracción 3, este 9 de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y lineamiento 58, fracción primera de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada emitidos por el órgano garante local, toda vez que de las hojas de nómina se desprende más de un servidor público. Con esto se resuelve, primero, la personalidad del solicitante, la competencia de este gobierno municipal y la facultad del Comité de Transparencia resultaron adecuados en atención a lo señalado en los considerandos 2, 3 y 4 de la presente respuesta. Punto 2, se da respuesta a la solicitud que hoy nos ocupa en sentido procedente, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando 5, de conformidad con el artículo 60 de esta ley. Punto 3, la identidad del titular quedó debidamente acreditado en el momento de la presentación de la solicitud, de conformidad con el artículo 48, numeral primero de la ley. Punto 4, se autoriza la entrega de la información en versión pública en copias simples de la siguiente manera, las primeras 20 hojas sin costo alguno, con fundamento en lo previsto por el artículo 25, numeral primero, fracción 30 de la ley, en virtud de que no exceden de 20 hojas. El resto de la información previo pago por la recuperación de los materiales previstos por la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio 2022, conforme a lo siguiente. Costo, toda vez que la expedición de copias simples tiene un costo de un peso, multiplicado por 51 hojas, nos da un total de 51 pesos, cantidad que deberá pagar lo anterior, con fundamento en el artículo 98, fracción décimo, inciso A, de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022. Y el punto 5, notifíquese la presente respuesta al solicitante a través de los medios legales correspondientes, lo anterior con fundamento en el artículo 105, fracción primera del reglamento de la ley. Gracias, Presidente. Bien. Una vez leída la propuesta en mención, pregunto a nuestro invitado si existe algún comentario respecto a la reproducción de estos documentos solicitados, en virtud de esa información que genera y posee el área a su cargo. Por parte de la Oficialidad Mayor Administrativa de este municipio de Tepatitlán, asegurarle a este ciudadano y a todos los ciudadanos el acceso para que ejerza su derecho, para que mejor convenga a sus intereses. Sería todo. Gracias. Bien, en virtud de lo anterior, pregunto a los integrantes de este comité el sentido de su voto. Manifestándolo, si es a favor, levantando su mano, por favor. Gracias. Por lo anterior, en votación económica se aprueba de manera unánime la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO relativa al expediente interno ARCO-03-2022. Procedemos entonces a firmarlo. No, pero yo no. Sí, y la antefirma también. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.